El comandante del GAULA de Policía y sus unidades realizaron una capacitación en cuanto al tema de extorsión y secuestro con el objetivo de que las personas estén preparadas ante alguna situación que se pueda presentar y sepan cómo actuar. Este también fue el escenario perfecto para que el GAULA de la Policía rinda homenaje a las madres en su mes. El GAULA de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión, ha estado haciendo una actividad con el fin de entregarle a las madres, por ser este mes el mes de ellas, un ser precioso, valioso, una asistencia de la tierra, realmente una rosa, es un detalle que ha sido enviado por la Dirección de Antisecuestro y un pergamino que dice un mensaje, feliz día de la madre, porque ser madre significa desconocer que existe la distancia, el imposible, el obstáculo, porque ser madre significa estar presente en el corazón del hijo, esté donde esté. Realmente fue una actividad que nosotros realizamos, la hemos estado realizando en los parques principales de los municipios, acá en el municipio de Ipiales, y pues ayer unas madres se le dieron la sorpresa, estábamos en una conferencia sobre la prevención al delito de extorsión y secuestro, una vez finalizó esta actividad, pues hicimos pasar todas estas madrecitas al frente y se les hizo entrega de una rosa, como la pueden ver acá, y un pergamino con eso. Quedaron totalmente sorprendidas, pues no esperaban de que la Policía Nacional, a través de su GAULA, pues iba a hacer este sentido homenaje hacia ellas. GAULA de la Policía, con esta actividad, quiere dar a conocer que no solo realizan acciones en cuanto al tema de secuestro y extorsión, ellos también crean espacios de interacción para estar más cerca de la comunidad, destacando fechas especiales.